Contesta, pero vamos a tu reloj El judicial, muy despacio, ven y dicen por la ventana Alguien ya es un sueño, dicen que trae un lleno Oye, se torna una feria, y se va, oh, sin nada De cuanto me hablas de paz, no tenemos mucho dinero Ahora ya no, tú le damos, pero el hombre es algo bueno También traigo de la planta, le doy algo, y él no se ve A mí me das el cántico, ahora mismo no se ve El sol, ellos con les gustaron, que se pusieran tan precios Y con sus cuernos de chivo, les acabaron por invierno A que los seis cuantos, por las bolas de la opción El don seis cuantos y un suelo, pudo evitar la batalla Alguien me dijo que al tener, llevo un brazo, borrándola Alguien me dijo que al tener, llevo un brazo, por las bolas de la opción Alguien me dijo que al tener, llevo un brazo, por las bolas de la opción Alguien me dijo que al tener, llevo un brazo, por las bolas de la opción Alguien me dijo que al tener, llevo un brazo, por las bolas de la opción y 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 Un palo trinta de veras, yo les voy a dar mis sonidos. Un palo trinta de veras, yo les voy a dar mis sonidos. Un palo trinta de veras, bots de perversa más. Un palo trinta de veras, yo Ichigo Smith. y con un besito en ese marcelo, ahora mis tigres del norte, en medio llanruquen las piedras, mi compad Ramón Ayala, esa cien música en terra, como les digo al principio, con un besito en un chinganero. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.